Cuando la Asamblea Nacional Francesa votó a favor de la abolición de la pena de muerte hace 40 años, más del 60% de la población seguía apoyando la pena capital. Pero luego, el presidente François Mitterrand mantuvo su promesa de campaña sin importar el costo político. Estoy en contra de la pena de muerte. No necesito leer encuestas de opinión que digan lo contrario. El hombre que impulsó el proyecto de ley que abolía las ejecuciones fue uno de los abogados más notorios de Francia, que fue después ministro de Justicia, Robert Badanter, un hombre que ya no soportaba una decapitación más, incluida la de su propio cliente, Roger Bontan, ejecutado por complicidad en un robo a mano armada. Vi que Bontan fue ejecutado. Eso significa cortar a un hombre vivo en dos. Juré que no me opondría solo a la pena de muerte, me convertiría en activista. Quienes defendían las ejecuciones dijeron que disuadían a las personas de cometer delitos violentos. Badanter dijo que este no era el caso. Su propio cliente, el asesino de niños convicto, Patrick Henry, siempre había apoyado la pena capital. El 18 de septiembre de 1981, la Asamblea Nacional aprobó la ley, con 363 votos a favor y 117 en contra. Cuarenta años después, los franceses siguen divididos, con sondeos de opinión que muestran que aproximadamente la mitad de los encuestados se oponen a la pena capital, mientras que la otra mitad dice que debería restablecerse.